Chacos, el día de hoy no ha salido ni mierda Les voy a contar lo que ha salido, chaco Bueno, la gente que no terminó de hacer el calentamiento, como yo Les han puesto uno más Para que lo hagan Me imagino que ha sido de relleno, yo te hice en mente En esta cuenta que es la secundaria, no lo hice, me faltan Me faltaban dos Y no hice el de ayer, tampoco, por fejito Ha salido también ese sobre de pequeños, creo Se acaba el tiempo, bueno, el mercado de invierno Y si no me equivoco, bueno, partidos en línea, ¿no? La bolsa de campaña ya estaba Partidos en línea de esto de marquesinas Y nada, no ha salido nada más, parece Me imagino que, bueno, han visto que se ha feltegado muchas cartas, ¿no? Sterling Ni a la ermita de levantarme Se ha feltegado Sterling, se ha feltegado Mané Se ha feltegado por ahí también Eh, ¿quién más? Por ahí me han dicho Kulibaly, ¿no? Ya me han dicho Kulibaly Muchas cartas se ha filtrado Para los que no lo han hecho O no lo han terminado de hacer Pues acá tienen otra oportunidad O sea, que si no da un poco de suerte Yo no lo terminé, chacos No lo terminé En esa cuenta no Pero igual hubiera estado bueno para tener sobres A lo mejor acá no sale algo, ¿no? ¿Quién sabe? Decídmelo en comentario, chacos, ¿qué opinan? ¿Qué les ha salido? Si les ha salvado, ¿no? Este sobre que salió el día de hoy Coméntenme, coméntenme por ahí Mañana lote 12 Termina el lote El lote 1 que fue asquerosamente malo Al menos en mi opinión Ha sido muy malo el lote que ha salido No había los foodcaten tan distintos Mucha vaina Vainas muy gordas, creo yo Vainas muy pesadas Y eso, ¿no? Me lo dicen los comentarios, chacos Importantísimo eso Saber lo que opinan Saber lo que piensan Es importante para mí Vamos con ese sobre por acá Rápidamente Y no salió nada más, ¿no? No salió nada más Pensé hoy que salía Sterling Pero bueno Las cosas son así Mbappé, ¿no? A mí no me salió Mbappé Bueno, me salió Ronaldo No en la cuenta Que iba a ser mi principal Havers, bueno A na fin Déjenme los comentarios ¿Qué opinan por ahí, chacos? No salió nada más Ah, y bueno El equipo de la temporada, ¿cierto? El equipo de la temporada Este Monce Otra oportunidad Ha salido para todos Y La temporada Que no hay jugadores Hay un sobre de 10.85 41 días Quedan dos semanas Para FIFA 23 igual Así que Ahorrar este Energías Ahorrar este Un poco de vida De life Nah, yo no creo que lo No creo que pongan el tercero Me quede corto Así que nada, chacos Decidme por ahí En los comentarios ¿Qué opinan sobre El Papa? La acaba de cagar Los quiero a todos, chacos Muchísimas gracias Por ver este Video Y nada Los quiero a todos Despedimos con el sobre 85 Creo Porque ya mañana Me imagino que iremos En busca de Messi ¿No? Roto a Messi Messi 29 Riveri Decidme por ahí ¿Qué pasa con Ronaldo? ¿No? ¿Qué ha pasado con el bicho? Que Ronaldo Se quede en el United Después de todo lo que pasó Se quede en el United El bicho Los quiero Tots Courtois Lo tengo ¿No? Ahí entro Ronaldo De Jong Nos quiero, chacos Adiós El bicho Espíritu